Hombre, yo que sé, depende y a la gente que supongo que no le gustará mucho, eso es lógico, ¿no? Al principio que sí, que sí, que sí, pero ya se sabe que estas cosas a la larga hay que terminar apoquinando. Pues me parece bien, porque aquí, digamos, la mayoría de los coches muchas veces están aquí apacados semanas. O te vienen aquí los domingos y hasta el viernes están aquí. Y digamos, no es un parking que había lluvido aquí al lado y nunca podemos apacar aquí prácticamente. Me parece fatal. A ver, desde un principio fue un aparcamiento disuasorio, ¿no? Si es disuasorio no tiene mucho sentido ahora ponerlo de pago. Es una forma de intentar conseguir dinero a expensas de la gente. Yo no aparco mucho aquí, pero no me parece muy justo. Porque aquí muy pocositos ya van a aparcar y esto ya sería la gota como el vaso. Porque date cuenta, mira, yo aparqué el coche aquí el otro día y había sitio. Pero si esto lo meten de pago aquí abajo, ¿a dónde va a ir a aparcar el coche la gente? Y aparte que yo no quisiera pensar que esto es una cuestión de política. Como tantas cosas. Pero yo es lo único que te puedo decir ahora mismo. Ya. Entonces yo eso es cosa de arriba de los mandamás. Ellos saben lo que harán. Pero este parque de aquí es lo único que le queda ahora aquí vital para la gente toda. Cuando vimos a Santiago, pues es el sitio más cercano para disponer de ir a caminar hasta Santiago. Es el sitio más cercano. Bueno, que cobren, pues a veces no cobra mucho.